Este domingo 18 de febrero se llevará a cabo el Car Show Club de Leones en la feria del productor general en Pérez Celedón. Comenzarán a partir de las 9 de la mañana. Esta actividad se concreta con el apoyo de diferentes clubes de vehículos del Cantón. Ya es tercera vez que lo hacemos junto con un grupo de automovilistas que se han organizado aquí en Pérez Celedón, que están organizados por grupos. Tenemos el Honda Club Pérez Celedón, el clásico y japonés, Nissan Club PZ, Team Subaru PZ, Nissan Crown PZ, Toyota Club PZ y también ese día vamos a presentar el Drift, que ya es también tercera vez que presentamos esa y también nos colabora Kuku Drift Team y Harkin Drive Team. Ellos nos colaboran para esa actividad. Habrá una serie de actividades para todos los amantes de los vehículos y la velocidad. Esa actividad va a tener una variante, una variante muy bonita, que es que vamos a traer unos automóviles de Panamá. En los dos grupos que les gusta a los muchachos, que es la decoración de vehículos o vehículos modificados y audio, que es equipos, carros con unos equipos de audio que se pueden parar en algún lado y con eso hacen una fiesta, con solo el audio que tienen. Y tenemos unos carros modificados de esos que abren las puertas para los lados que son muy bajos y las decoraciones que son muy bonitas. Ya tenemos confirmados cuatro vehículos de Panamá. Para esa fecha todavía estamos esperando la confirmación de otros vehículos que nos van a llegar. También habrá carros modificados. Previo a la actividad del domingo, habrá estesa una presentación después de las 7 de la noche en el Parque de San Isidro del General. También vamos a tener los carros modificados que son de estos grupos aquí en Pérez Celedón y ellos están invitando a los automovilistas de Cartago, San José y vienen de otras, de Alajuela. Creo que vienen, va a haber un grupo bastante grande. El sábado a las 7 de la noche aquí en la esplanada de aquí de la iglesia vamos a tener una pequeña presentación de lo que vamos a tener el sábado 17. El sábado 17 vamos a tener esa presentación a las 7 de la noche después de la misa. Habrá una serie de espectáculos. Y una serie de actividades. En los automoviles hacen varios concursos que son muy bonitos de ver. Que es el, yo ahorita no sé cómo es que los llaman ellos, que es el de pasar por debajo de una varilla y entonces conforme la varilla va bajando, el carro tiene que bajarlo. Entonces se montan personas, le quitan aire a las llantas y todo para que pasen por eso. Y el que pasa con más bajo es el que gana. Y entonces una serie de concursos que hacen ellos con los automoviles que son muy bonitos de ver. Y entonces vamos a pasar un domingo, ahí hay 20 comidas y otras actividades ahí. Entonces, música, de todo vamos a tener. Entonces, es un domingo muy ameno que vamos a pasar. Los recursos que se generen de esta actividad son para beneficio del Club de Leones.